¡Sé, qué alegría más grande! ¡Tu alma brisa! Imagina dos personas iguales. La misma casa, la misma vida. Pero una es feliz con cada momento, y la otra, no. Una disfruta las pequeñas alegrías de cada día, la otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. La primera dobla cada esquina con la ilusión de descubrir otra nueva alegría. Y afortunadamente la vida nos sorprende detrás de cada esquina. Las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Date una alegría. Ven Andalucía. ¡Muñe! 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 CC por Antarctica Films Argentina